Es el momento, acércate a mí. Quiero ver tu cara, hablar de ti y de mí. A veces parece que tratas de correr y alejarte de mí. No sabes fingir. Mírame, no me evites más. ¿Por qué tanta vergüenza? Tengo mi razón. Ya las noches no me sientes. Y sin alma te entregas. Yo, que te amé con ilusión. Que te di mi corazón. No merezco que pretendas olvidarme. Yo, que mis sueños te entregué. Mi pasión te regalé. Sin guardarme nada que pudiera darte. Yo, que te amé con ilusión. Que te di mi corazón. No merezco que pretendas olvidarme. No, yo, que mis sueños te entregué. Mi pasión te regalé. Sin guardarme nada que pudiera darte. Y que no es tarde para hablar de una oportunidad. Pero tu silencio me destruye. No hay piedad. A veces parece que tratas de correr. Y alejarte de mí. No sabes fingir. ¿Cuál es tu temor? Que yo muera de tristeza. Es peor que me mientas. Yo, que te amé con ilusión. Que te di mi corazón. No merezco que pretendas olvidarme. Yo, que mis sueños te entregué. Mi pasión te regalé. Sin guardarme nada que pudiera darte. Yo, que te amé. Yo, que te amé con ilusión. Yo, que te amé con ilusión. Que te amé con ilusión. Que te amé con ilusión. No merezco que pretendas olvidarme. No, yo. Que mis sueños te entregué. Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte No, yo Na, 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 na Na, 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 na Na, na, na